Compañitos que tendremos que ir algunos, no? En estos días, así, así. ¡Ah, que también! ¡Jolás! Bueno, que ahora sí, como venimos en la semana pasada, pero con toda la gana, con toda la actitud que le venimos sentiendo en el campo, para nosotros mismos, pues acá el campeonato de adelante, ¿no? O sea, para tener este año en tricampeonato. como en los dirigentes de nosotros también, para darle una alegría a nuestras familias. Muchachos, nosotros somos futuros, ponemos acá la ventaja hoy día. Además que todo este partido, ustedes saben que lo estábamos esperando en ese tiempo. ¡Vos quítalo, dices! ¡Vos quítalo para que vengan! ¡No, traerle más de la mano! ¡Ven para acá! No lo merecen nuestra hinchada, nuestra familia que viene. Nosotros tenemos que ganar sí o sí hoy día, ¿ya? Sin cacha, sin nada, pero nosotros tenemos que ganar sí o sí. Vamos, muchachos, ganando la mierda. Hay que juntar a los chicos como la semana pasada, los chicos que están juntando, hay que buscar el fútbol de nosotros, no es el fútbol de ellos. ¡No, no, no! Yo estoy surro a pelotillo y... ¡No, no, no! ¡Vale! Vamos, 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 vamos. ¡Vale! 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 Están peleando parados que ven y quitando y van a recuperar el dinero el pecado primero buscando al chumar y una taca fija que el Rodríguez va y está tan cronino, miren Marijón le está jugando de tarjetas a paridas y el tipo de título de Hugo Figueroa más, un tarjeta roja para Chumarachuki Cabrera si, si, le sacaron para Tuleña Roja a Chumarachuki Cabrera porque seguramente algo le dijo a Hugo Figueroa y el lámetro quedadito, despejó ahí y lo desacoran a la tarjeta roja a Chumarachuki Cabrera bueno, vamos a ver si, efectivamente, Cachucó que le va a hacer mucha falta seguro que al próximo partido a Roberto Chumarachuki Cabrera le dice algo, el Rodríguez Díaz también le reclama, Hugo Figueroa, muy entérgico muy molesto, lo vemos muy ensaltado como nunca, lo vemos muy ensaltado como a Hugo Figueroa y el secretario de Lima y el secretario de Lima, ¿qué hace ahí? si es el sindio de la roja que ahí no tiene nada que hacer ahí leen las licencias todo lo que está pasando en ese momento en la parte final de la transmisión aquí en el estadio Chancayano el secretario de Álvaro continúa al centro de la cancha con la policía con la policía, allá se va Rodríguez Díaz y se va Morese con el Rodríguez Díaz está saludando a Hugo este a Hugo, el secretario de Murillo ya y bueno vamos a salir porque ahora los cabellines ya Pacho, cuidado quedando Gustavo para que usted termine ya este su comentario bueno